¡Suscríbete! 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 80, 5, izquierda. 100, 4, derecha, se cierra para 2, 1, izquierda. 40, 2, derecha y giro, 1, derecha. Y 3, izquierda, 60. 40, 4, derecha, por loma y 4, izquierda. Y giro, 3, derecha, se abre. 60, poco, loma y 2, izquierda. 40, 4, izquierda y 1, derecha. 200. 6, derecha y 6, izquierda. Y ojo, por loma, 5, derecha. Y 5, izquierda, por salto. 6, derecha. 80, 3, derecha y 4, izquierda, se cierra. Y 4, derecha, por loma y 5, izquierda, por loma. 200. 5, derecha, 80, 1, derecha. 100, parcial. 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 Gracias.